Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Sean todos bienvenidos como de costumbre una vez más aquí a tu canal Wilson te educa. Hoy con un tema muy importante, un tema que tú necesitas acerca de los recursos sintácticos como lo es el polisindeton. Vamos a ver qué es el polisindeton, cuáles son estos recursos sintácticos que tú necesitas al momento de leer o de redactar, de escribir un poema o leer una poesía, no se sabe. Cualquiera de esos términos vamos a saber en qué momento emplearlo y cómo identificarlo en cualquiera de ellos. Entonces vamos a la definición y como siempre a unos ejemplos para que todo quede bien claro. Saludos para todos mis queridos seguidores en diferentes partes del mundo. Dice que el polisindeton consiste en la repetición de conjunciones. Es una figura literaria que consiste en utilizar varias veces una conjunción en la frase. Esto con el objetivo de dar mayor fuerza creativa a un texto. Entonces si tú utilizas cualquiera de las conjunciones repetidamente en una frase, ya eso se va a llamar polisindeton. Entonces, ¿cuáles son esas conjunciones? Podemos ver que está la I, la E, la O, la NI, YA, BIEN, PERO, MAS, LUEGO, EN FIN. Tantas conjunciones que hay de causales, de tiempo, de lugar, EN FIN. Cualquiera de esas conjunciones que tú utilices van a ser muy importantes reconocerlas en el poema o en cualquier otro escrito. Vamos a ver acá un ejemplo. Dice, y ella sola es rumor, y la armonía, y el estruendo, y la luz, y la elocuencia, y la poesía, y el arte, y la hermosura. Entonces, ¿dónde está el posible? Aquí está el polisindeton. Y, mire que esa es la conjunción, y, y, se repite muchas veces en esta frase. Ahí la puedes observar. En esta frase la vemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho veces. Entonces, eso es lo que llamamos polisindeton. A veces es innecesario emplearlo. Lo podemos separar por una coma, pero cuando lo separamos por la coma, ya deja de ser esta figura literaria. Se convierte en otra cosa, ya deja de ser polisindeton. Vamos a ver acá otro ejemplo que lo podemos ubicar fácilmente. Ni vino ella, ni mandó una carta, ni dijo cuándo llegaría, ni se despidió de mí, ni sé con quién se casó. Como podemos observar, ahí estamos utilizando una conjunción, y es ni. Esta conjunción ni, la repetimos varias veces allí en la frase. Acá está otra vez, acá la encontramos nuevamente, por acá otra vez, acá nuevamente, en fin, la encontramos varias veces en la frase. Y es una de las conjunciones de las cuales te estoy diciendo. Entonces, que quede claro que es el polisindeton, es una figura literaria que corresponde a los recursos sintácticos, y que es muy importante que tú ya la sepas clasificar, identificar en un texto. Si te gustó este video, una manita hacia arriba. No olvides activar la campanita para que todos mis videos lleguen a ti. Además, te invito a que te suscribas a este canal para que todos mis videos lleguen a ti. Y si tienes duda y quieres conocer aún más acerca de este importante tema del polisindeton, puedes visitar mi página www.wilson-teduca.com Chao, nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.